Un solo talento, a veces pensamos que el mundo se acaba Cuando perdemos a la persona que más queremos Mejor quiero creer que un clavo se acaba Podemos querer como tú yo daría la vida Esta canción es para ti Pero pasado el tiempo ya ha sanado mi herida De parte de William el Magnífico Todas las reyes están buscando mi abrigo La señorita era Yo ya no quiero nada contigo Ni como amante, ni como amigo Pa' que tú quieres que me quede contigo Quédate, y deja que se multiplique lo que estoy sintiendo Que tú me gustas a mí, que tú me gustas tanto Pa' qué, pa' qué decir que te quiero Si tú no me quieres nada Que no me importa tu carro, ni me interesa tu dinero Pa' qué, pa' qué, pa' qué decir que te quiero Si tú no me quieres nada Pa' tu casa o un carro, ni me interesa tu dinero No es cuestión de lo que pienso De lo que quiero, de lo que puedo Si imaginaste que tu orgullo es lo primero y te compraba con dinero Yo me levanto del suelo Yo me levanto del suelo Yo me levanto del suelo Yo me levanto del suelo, que tú me gustas tanto cariño y dinero Por un momento, que podría comprar mi corazón con tu dinero Para casarte en el intento, lo siento Yo creo que no hay gente para el desperdimiento Que tú pensaste que con tu cara no viniste a mi enamorarte Yo me levanto del suelo, que tú me levanto del suelo Pa' qué, pa' qué decir que te quiero Si tú no me quieres nada Que no me importa tu carro, ni me interesa tu dinero Pa' qué, pa' qué, pa' qué decir que te quiero Si tú no me quieres nada Ni me interesa tu dinero Yo creo que nuestra relación está irremediablemente rota Tú sigues pensando que el interés monetario Vale más que el amor puro, sincero, limpio Seguimos abaneando Diana, William el Magnífico Vueldecido por lo alto, Adriano y él En el laboratorio central, la Fócula Productions Ernesto Maestro, el Miguel Pro Haciendo negocio mundial Para la industria de Latinoamérica completa Ahí está hoy Néstor, el carajo Estamos pegados Oh, 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 oh Uy, es magnífico Esto se pone bueno Y este es el final de la historia Gracias por ver el video